Hoy es uno de los días más calientes del conflicto de los combustibles. Lo primero que le tengo que preguntar, porque hasta ahora la información es lo que vale, es cuándo se termina de normalizar, todavía vemos colas en todo el país. Bueno, en primer lugar, me gustaría también aclarar algún comentario que escuché cuando entraba al estudio, porque me parece que es importante que la información sea fidedigna. Y las petroleras trabajan con prefinanciación de exportaciones compensando sus importaciones de manera tal que no tiene nada que ver la bajada de barcos con el tema del Banco Central. Con los dólares, ¿no? No, lo escuché recién y quería aclararlo porque si no, digamos, se mezclan los temas y se genera desinformación. ¿No es que hay un desembolso que no se hacía? No, el tema es para que quede claro. Hace 15 días, en medio del proceso electoral, empezó todo un ruido de que del día después de las elecciones había una devaluación y hubo retención de stocks. Y después, cuando no hubo devaluación, vino un segundo ruido que es, vence el congelamiento de precios. 20, 40, que cuánto va a ser el aumento. Y también hubo retención de stocks. ¿De parte de quiénes? De las petroleras. ¿Las refinerías? Claramente. Las petroleras. Ah, no las refinerías, no YPF. Las petroleras. Las petroleras y, digamos, por eso fui muy duro ayer, lo reitero, si no normalizan, no sale más un barco de exportaciones. Básicamente, ¿por qué? Lo que tiene que saber la gente. Las empresas petroleras argentinas están batiendo récord de producción, récord histórico, historia económica argentina, el más alto de producción este año. Están batiendo récord de exportación. Y, además, tenemos una situación de precio adicional que es la guerra primero de Ucrania y después la guerra, el conflicto que se desata en Israel, generan una suba del precio internacional. En paralelo, el sector petrolero argentino tiene beneficios impositivos para exportar y tiene beneficios cambiarios para exportar. Ahora, eso tiene un límite. ¿El límite cuál es? Que abastejan el mercado local. Cuando prefieran exportar que abastecer a los argentinos, obviamente que nosotros tenemos la responsabilidad de ponernos firmes. Me saca una duda, ¿YPF no es el principal actor o uno de los principales actores de todo esto? Entonces, ¿hay una interna acá? No, no hay ninguna interna. Esa es otra cosa que... A ver, el sector petrolero, digamos, en términos de abastecimiento, tiene jugadores que no son los que se ven en la calle. Digamos, tiene upstream y downstream. Digamos, para que se entienda, una cosa es las estaciones de servicio que vemos en la calle y otra cosa son los productores de petróleo. Por ejemplo, usted no ve estaciones de servicio de Tech Petrol o de Vista. Pero sí de YPF. Claro, pero YPF parte de su producción, digamos, la vende en el mercado interno y parte de su producción la recibe de otros productores. Sí. Entonces, cuando el productor tiene que elegir si vende en mercado externo o mercado interno y tiene el doble del valor del barril en dólares, lo que termina haciendo es elegir vender al mercado externo y desabastecer. Y ese es un poco el motivo por el cual ayer fui claro y dije, hasta que no se resuelva el abastecimiento, no sale un solo barril más de Argentina. YPF. Es que YPF no es exportador neto. Pero YPF, ¿por qué no puso la nafta en los surtidores? Porque los productores, los Vista de este mundo, los PAE de este mundo, los Tech Petrol de este mundo, no le vendieron. ¿Se entiende? Sí, sí. Se entiende. Porque prefieren exportar. Ahora, ¿hay precios atrasados de la nafta? ¿La nafta está atrasada? Bueno, ayer escuché al otro candidato a presidente decir que hay que liberar precios. Eso significaría que la gente pague 800 pesos el litro de nafta. Creo que el litro 600 y pico. No, 800. Por el tema de tipo de cambio más liberación sin impuestos son 800 pesos. Sí. Porque recordemos que una de las cosas que estamos haciendo es no aplicar todo el ICL para que no le vaya en precio a la gente. Y la gente tiene que elegir si quiere pagar 800 o quiere pagar 350 o 320 como vale la infinia en la estación de servicio de acá de la otra cuadra. Ese es elegir el modelo de país en el que queremos vivir. Argentina tiene la segunda reserva mundial de Jail Oil. La cuarta, perdón, de Jail Oil y la segunda de Jail Gas. Yo quiero que seamos exportadores netos y hace un año que venimos dándole todos los beneficios. Piense usted en una cosa, María Laura. Ahora, creció 50% la inversión en Vaca Muerta del año pasado a este año. Ahora, lo que no puede pasar... Es raro, ¿no? En el país de Vaca Muerta que esté pasando esto. Claramente, es muy raro. Eso es cuando se privilegia la exportación porque hay buen precio internacional y no se privilegia el abastecimiento del mercado local. Ahora, con precios tan regulados, digo, ¿hacia dónde va, si llega a ser presidente, su proyecto? ¿A una economía cerrada, irregulada, abierta? No, no. Obviamente que la economía tiene que ser lo más abierta posible. Ahora, también tenemos que tener claro que el transporte en la Argentina, el transporte de mercaderías, el transporte ferroviario y además la logística de comercio depende de que tengamos combustible a precios razonables. Si tenemos la cuarta reserva mundial de oil, ¿cómo no vamos a tener parte de nuestra competitividad económica en tener, digamos, los combustibles a un precio razonable en el mercado interno? Porque además, María Laura, los salarios en Vaca Muerta no se pagan en dólares, se pagan en pesos. Sí, claro. Los equipos de perforación, los equipos de agua, los ingenieros, no se pagan en dólares, se pagan en pesos. La exportación se cobra en dólares. Y además con tipo de cambio diferenciado. ¿Hay algo que usted reconozca de lo que se dice? Por ejemplo, que los precios de los combustibles están atrasados, o que hubo una improvisación en que no haya, el mantenimiento de las petroleras haya coincidido. No, 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 no. Las paradas técnicas se definen seis meses antes. Y todos sabían cuándo tenía parada técnica cada uno, pues se definen seis meses antes. No, lo que hubo fue, primero especulación alrededor de una posible devaluación que se instaló previo a la elección, y después especulación alrededor del vencimiento del acuerdo de congelamiento. La gente tiene que saber que el gobierno le dio beneficios impositivos a las petroleras para congelar precios. O sea, este es el valor que tiene que tener la nafta para usted. Básicamente porque el gobierno renunció a cobrar impuestos a las petroleras, renunció a, digamos, recursos fiscales para mantenerle el precio a la gente. Entonces, es muy simple. O le cuidamos el bolsillo a la gente, y tenemos nafta 320, 350 mangos, o, digamos, liberamos los precios, como dicen otros, y se va a 800 mangos. Ahora, eso va al precio del colectivo, eso va al precio del tren, eso va al precio de los productos. Porque cuando un comerciante, un verdulero va al mercado central y paga la nafta, en lugar de 350, 800 mangos, eso va al precio también. Entonces, yo sí tengo la responsabilidad de cuidar el bolsillo de los argentinos. ¿No define esto un poco el futuro de la economía, digo, el proyecto económico de cuando sea Presidenta, este tipo de...? No, yo creo que define prioridades. Yo defiendo la exportación. Le di durante un año beneficios. Crecimos 50% en inversión en vaca muerta. Estamos en récord de exportaciones. Ahora, primero los argentinos. Y esto sí es una definición. Yo defiendo la industria nacional claramente. No creo en las economías que ya vivimos. Digo, entre el 2015 y el 2019, en la Argentina cerraron 23.000 pymes. Perdimos 300.000 empleos. Vivimos con Martínez de Hoz procesos similares. Entonces, yo eso no quiero para mi país. Claramente son proyectos de país distintos. No quiero una economía totalmente abierta que destroce la industria nacional. Y los que dicen, ¿cómo puede ser que haya casi 140% anual de inflación y que no se esté combatiendo la inflación? No. Los precios, usted no me reconoce que los precios están atrasados en general, ¿no? El que puede explotar por un lado o por el otro. Es que, no, perdón. Digamos, hubo una política del gobierno en el tema combustible para defender el precio. O sea, para atrasarlo. No para atrasarlo. Porque ese es un producto que las petroleras lo producen en pesos. Está bien, pero no hablo de las petroleras solamente en general. Por eso, pero usted me dijo, digamos, que está atrasado. Hay otros productos que están al revés, adelantados, que tienen inclusive... ¿Cuáles? Y usted mire el informe de Rubinstein del viernes y se va a dar cuenta que hay sectores con altísima rentabilidad que abusaron y fueron por arriba de la inflación. Así como otros no. Telecomunicaciones, por ejemplo, no. Para poner un sector que aparece siempre como confrontando o como teórico enemigo del gobierno. ¿Y cuáles sí? ¿Cuáles sí? Sí. Bueno, hay sectores de la industria de la chapa, sectores de la industria del acero, que claramente, digamos, fueron por arriba de sus precios internacionales, de sus costos, y acumularon rentabilidad. Y eso, en algún punto, es parte de la discusión de qué país queremos construir. Yo quiero empresas que ganen mucha plata, pero con trabajadores con buenos salarios. Yo quiero empresas que ganen mucha plata, pero quiero una economía que de alguna manera sea competitiva en términos de mercados internos. Hay algunos que en algún punto abusan, ¿no?, de la situación. Ministro, ¿usted es kirchnerista? No, yo soy del Frente Renovador, y la verdad es que esa chicana es la chicana típica. ¿La pregunta es una chicana? Sí, la pregunta. No, 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 no es una chicana. Es una cosa que se pregunta la gente. No, no, la gente no se la pregunta porque ando por la calle. No, es la típica chicana con la que viene la oposición. Pero bueno, de alguna manera tiene que ver con la falta de propuestas. Mire, hubo dos debates. Yo fui y planteé qué quería hacer con la salud, qué quería hacer con la educación, qué quería hacer con la seguridad, qué quería hacer con la vivienda, qué quería hacer con el crédito hipotecario desde el 10 de diciembre cuando empiece mi gobierno. Yo le hago una pregunta. ¿Qué propuesta recuerda de los otros candidatos? Varias. Una, mencióneme una. Los vouchers para la educación del candidato Milley. Vouchers para la educación, digamos, la privatización de la educación. Yo no quiero eso para mi país. Argentina es uno de los cinco elegibles a nivel mundial en términos de capital humano. ¿Sabe por qué? Junto con Croacia, con Polonia, con India, con Colombia y obviamente Argentina. ¿Sabe por qué? Porque tenemos universidad pública. Porque tenemos sistema de educación pública. Porque tenemos una infraestructura que construye igualdad de oportunidades. Que construye una línea de partida. Y en todo caso lo que tenemos que hacer es hacerla más eficiente. En cualquier caso le quiero avisar que lo de si era kirchnerista no era una chicana de mi parte, sino que era una pregunta que está circulando. De hecho, a la nata le han preguntado, ha dicho abiertamente que él cree que no lo es, que es peronista. Otros dicen, no, es masista. Me decía recién Durán Barba. No, él es masista, es promasa. Pero no es una chicana en absoluto. Es una pregunta que se hace muchas personas. No, no, pero vio que, digamos, es el latiguillo, el único latiguillo. Hay muchos más que se podrían usar. Pero le juro que es respetuoso. Sí, yo creo que lo mejor es debatir ideas. Y en todo caso contarle a los argentinos cuál es la Argentina que viene. No entrar en el basurero de la política en el que pretenden entrar algunos. Que entiendo que por ahí, digamos, cargan con fracasos en la espalda o con incertidumbres en términos propositivos. Y entonces prefieren ir al basurero. ¿Hay algo que circula en las dos propuestas de los dos candidatos? Con una palabra, con otra palabra. Pero que es como una situación muy extrema. Todo llevado muy al extremo. Como que la patria está en peligro, ¿no? Algunos lo dicen abiertamente, otros dicen, lo hago por la patria. Creo que nunca había escuchado algo así. No, estoy hablando de los dos sectores, de los dos partidos. Yo creo que lo que estamos discutiendo es si Argentina va a tener trabajadores con derecho a la indemnización y a las vacaciones pagas o no. Que lo que estamos discutiendo es si vamos a tener educación pública, gratuita y de calidad, o vouchers. Que si vamos a tener un sistema de salud pública y derecho a la vacunación y derecho a la atención gratuita. O si vamos a ir a un esquema pago en la salud. Si la boleta de luz va a costar 5.000 pesos o 15.000 pesos, que es la eliminación de subsidios que plantea mi ley. Si la nafta va a costar 320 o 800 pesos. Está bien, pero usted sabe que... Si el tren va a costar 60 o 1.100 pesos. Digo, me parece que lo que estamos discutiendo es eso. Está bien, pero de su propio partido de Unión por la Patria también hablan de que la patria... Nadie habla en nombre mío. Yo no permito que nadie hable en nombre mío. Yo, de hecho, vengo, doy la entrevista, contesto... Hablando de eso, si puedes, cortito, quiero resolver esto de cuándo va a estar normalizado. Si tiene una idea de cuándo va a estar... Más allá de la amenaza... Mañana están citadas las petrolerías. No, no hay amenaza. Bueno, la... Es una determinación... Determinación. Es una determinación... Bueno, pero es que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no soy un señor que anda con un garrote diciendo... Bueno, no van a exportar más. ¿Qué palabra usamos? ¿Amenaza? ¿Un sinónimo? Una decisión. Decisión, ok. Es una decisión del Estado para defender el bolsillo de los argentinos. Que va a estar normalizado. Esperamos que mañana hay una reunión, hoy hay una reunión. Están presentando cada uno su propuesta de abastecimiento. Hoy ya, digamos, la gente de la Federación de Estaciones de Servicio y de la Cámara dice que se está normalizando el abastecimiento. Yo ahí lo que me preguntaría es, si hubo solo dos bajadas de barco el fin de semana y hoy recién están haciendo cuatro bajadas más, ¿cómo apareció el combustible ayer a la tarde? Yo no tengo la respuesta porque hasta ese punto no me puedo contestar. Usted debe saber. ¿Cómo apareció? Es que yo vuelvo a repetir, creo que lo que hay que tener es firmeza cuando se producen situaciones de especulación que perjudican a la gente. Y eso no es andar con el garrote, es simplemente hacer valer el rol del Estado en la regulación de las relaciones sociales, el equilibrio entre el más fuerte, que concentra el sector petrolero, y el usuario. Yo tengo la obligación de defender al usuario. Y yo tengo la obligación de preguntarle si usted está decidiendo como ministro o está decidiendo como candidato. Porque, digamos, esto es una campaña electoral donde seguramente muchas de las decisiones intentan que la gente lo vote, ¿no? Como es lógico. Pero situaciones como esta tuvimos también, por ejemplo, con los colectivos. ¿Usted se acuerda cuando tuvimos lo que hago empresario? Y también citamos a las empresas y al otro día volvieron al servicio con normalidad. Cuando hay una situación de abuso, mi responsabilidad es la de hacer valer el poder del Estado para proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad. En este caso, los que tienen la incertidumbre de no saber si van a poder cargar nafta. ¿Le puedo preguntar por qué no conocemos a quién va a ser su ministro de Economía o quiénes van a ser...? Porque esta campaña ha tenido una particularidad o varias particularidades muy llamativas. La gente elige presidente y aparecen candidatos A, ¿no? Apareció en la primera vuelta una candidata que mostraba candidato a jefe de gabinete, candidato a ministro de Economía, candidato... Y la gente lo que elige es presidente, es quién va a llevar adelante los cambios que la Argentina necesita en los próximos 4 años. Ahora, ¿está claro cuál es el mecanismo o el sentido que desde el 10 de diciembre mi gobierno va a tener? En primer lugar, porque yo no voy a ser un gobierno de mi fuerza política. Yo voy a convocar a un gobierno de unidad nacional convocando a los mejores, inclusive a gente que hoy está enfrentándome electoralmente y a gente que hoy está en posición de neutralidad... ¿Cree que va a aceptar la gente que lo está enfrentando? Sí, no tengo ninguna duda, sí. ¿Qué lugar también la gente se pregunta, qué lugar van a ocupar algunos de los que ya entraron al Senado o a diputados, digo, que están en la lista? Máximo Kirchner, por ejemplo. ¿Va a ser diputado? Va a ser diputado, claro, pero ¿fue presidente del bloque? ¿Puede llegar a ser presidente de la Cámara de Diputados? No, eso en general lo decide la Cámara, no el presidente, digamos. ¿Pero puede pasar? Y además, usted sabe que no tenemos mayoría. No tuvimos mayoría en el 2019. Pero puede tener aliados, digo. ¿Podría pasar eventualmente? Yo no soy adivino ni futurologo. No voy a plantearme escenarios sobre la base de suposiciones, digamos, en esta idea de alentar como... Yo le pregunto, ¿y si el presidente de la Cámara es, no sé, Emilio Monzó o Miguel Pichetto? ¿Porque construyen la mayoría? No, porque construyen la mayoría. Pero, a ver, la pregunta es un poco más profunda. ¿Qué lugar van a tener los dirigentes de la Cámpora, en su gobierno, si es que lo van a tener? ¿Lugares ejecutivos? Yo no voy a elegir a la gente por organizaciones políticas. Voy a elegir al que tenga virtudes para ocupar un lugar. Sea de la fuerza política que sea, o del sector empresario, gremial, o social que sea. Usted no se tiene que sorprender si el 11 de diciembre en mi gobierno hay ministros, secretarios de Estado que participan hoy del PRO, que participan del radicalismo, que participan de la Unión Industrial, o que participan de gremiales empresarias o gremiales. Pero no da ni un solo nombre. No, porque yo no ando repartiendo cargos como conflicto. No, no, repartiendo, no, pero quizás lo tiene claro y dice voy para acá. Cuando veo pactos que se reparten cargos y pienso que nacieron en teoría para eliminar a la casta, la verdad, me sorprendo. A ver, yo... Me llama mucho la atención. ¿Y qué reparto de cargos habla? No, bueno, lo que escuché de este pacto que se dio acumulando dos sectores de la oposición, repartiendo... ¿Hablaron de cargos? Sí, sí, de hecho lo vi acá en este canal. Lo explicó Majul, cómo era el reparto de cargos. Pero yo no hablo de nombres, nombres a los que a usted le gustaría tener en los ministerios, simplemente gente que respete, que admire, no de reparto. Gente que respeto y que admiro, hay mucha... Que podría decirle que sí, que podría estar trabajando en este proyecto de unidad nacional. Pero por qué, digamos, por qué los voy a someter a que, si no son de mi fuerza política, vayan corriendo a destrozarlos aquellos que hoy, digamos, plantean como una cosa de amigo-enemigo, ¿no? O sería exponerlos. Claro. Sería exponerlos. Y la gente lo que tiene que sentir es, si yo tengo la capacidad, la fuerza y la vocación de cambio que Argentina necesita para encarar los próximos cuatro años, o no. O si la tiene el otro candidato. Si tengo la templanza, la inteligencia, el equilibrio y la madurez para encontrar, digamos, el desarrollo de la Argentina con inclusión, pero además con principios de convivencia, ¿o no? ¿Habla con dirigentes radicales? Sí. ¿En estas últimas horas también? Toda la vida. Me criticaron mucho. Es más, parte de los clichés que me pusieron en algún tiempo era porque dialogaba con todos los sectores. Y yo creo que esa es una virtud. Yo creo que el 10 de diciembre Argentina necesita un gobierno de unidad nacional. Y que esa virtud, que en algún momento muchos me criticaron como un defecto, es la que me va a permitir que dirigentes de otras fuerzas políticas o sociales sean parte del gobierno. Hay palabras que están mal vistas ahora, ¿no? El diálogo, el consenso, ese tipo de palabras están mal vistas, están mal connotadas. No, estoy diciendo en... Sí. Por la realidad de la gente. En algunos sectores. Pero es la única manera de dialogar, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Mire, yo creo que Argentina necesita recorrer un camino en el que aumente sus exportaciones para aumentar sus reservas y revaluar su moneda, que aumente las condiciones de ingreso en nuestros trabajadores y que además mejore su sistema de seguridad y su sistema educativo. Eso requiere de acuerdos y políticas de Estado. Hace mucho que no hay acuerdos y políticas de Estado. ¿Está de acuerdo con esta idea? Yo las voy a convocar, no tengo... Que no se escucha al otro, que no hay diálogo. Yo las voy a convocar, no... En ese sentido, lo que en algún momento fue una crítica o debilidad... Bueno, hablo con la mayoría de la dirigencia política argentina. ¿Lo escuchó Macri ayer? No. ¿En dónde estuvo? No lo vi. Estuvo con Lanata... Estaba en Tucumán, yo, perdón. ...y acá con José del Río, en los dos lugares. No lo vi. Bueno, ¿fue muy duro con usted? Yo no debato con expresidentes. Los expresidentes, de alguna manera, tienen que tener un rol respetado de la sociedad argentina y tenemos que aprender cómo hacen países desarrollados a que ocupen su lugar. Pero básicamente la relación con usted, como que dio a entender muy abiertamente que usted le había mentido, ¿no? Que era mentiroso. No, el tema de mentiroso lo decía la mamá de Macri y de él. Usted tiene la computadora, busque en Google lo que decía la mamá de Macri y va a encontrar que decía la mamá... Decía de chiquito, era muy mentiroso, le tenía que pegar por eso. Y yo soy el ministro que eliminó el impuesto a las ganancias y nunca lo prometí. Y hoy, hoy... Hoy lunes. Hoy, justo hoy, hay un millón de trabajadores argentinos que dejan de pagar impuesto a las ganancias por primera vez. Un millón. ¿Y sabe una cosa? Yo no fui el que lo prometí en campaña, fue otro el que lo prometió en campaña. ¿Y sabe lo que hizo? Lo duplicó. Entonces, eso de... Vio que a veces uno ataca al espejo, ¿no? Tiene como una cosa de atacar al espejo y de, digamos, tratar de asignarle al otro sus propios complejos. Supongo que por lo que decía la mamá, es un complejo que trae de chico. ¿Pero hay algún enfrentamiento personal entre ustedes? ¿Hay un encono? ¿Hay algo? ¿Algo hay? No, yo no tengo... La verdad es que es un expresidente, lo respeto como respeto a Dualde, como respeto a Alfonsín. Hoy se cumplen 40 años de democracia. ¿Pero lo respeta igual que Alfonsín? Yo a los expresidentes los respeto a todos porque de alguna manera ocuparon un lugar y un pedacito de nuestra historia. Entonces, ¿por qué no los va a respetar usted? Todos tenemos que aprender a respetar a los expresidentes, a todos. No, se lo pregunto porque no pareciera que hay un encono personal, que hay un enfrentamiento, que hay... Yo lo que tengo en todo caso... Palabras muy fuertes de su parte hacia usted. ¿Mía? Hacia usted. Ah, no, de él. Bueno, pero eso yo no lo puedo resolver. Eso de alguna manera se lo tiene que preguntar a él, ¿no? A mí. Yo la verdad es que tengo un enorme respeto. En todo caso, lo que sí tengo es una preocupación muy grande como argentino, que es que Argentina este año pagó 12.000 millones de dólares de la deuda con el FMI que él nunca explicó. Y eso es un problema y un ancla para la economía argentina. Sabe que estar en tensión cada tres meses es un problemón. Y eso nunca se explicó. Y el 66% fue a financiar timbas financieras. Se lo llevaron Templeton, Ashmore, BlackRock. Es una pena. Pero la verdad es que, como expresidente, yo respeto a todos los expresidentes de la Argentina. Ministro, la Cámara Electoral pidió que se cambie el feriado. No. ¿Sí? No, lo mandó uno de los camaristas por oficio. Sí. Pero no es una decisión de la Cámara. Si fuera una decisión de la Cámara, ¿lo cambiarían? Es por ley. Lo tiene que resolver el Congreso porque es un feriado de los que está por ley. Así que la Cámara debería informar al Congreso. ¿Y para usted qué tiene que hacerse, más allá de cómo esté el trámite de hacerse o no? Yo creo que la gente va a ir a votar igual, haya feriado o no haya feriado. Eso de especular con qué. La gente ama participar en la Argentina. Bueno, pero si viaja o si aprovecha el fin de semana largo, mucha gente sacó algún tipo de viaje aprovechando el fin de semana largo. Hay gente que no va a votar. Mucha gente, usted dice que es. No tengo idea la cantidad. Pero es lo que suele pasar con el fin de semana largo. Mucha gente me lo dice con ironía, pero de verdad no lo tengo contado. Pero es claro que hay gente que aprovecha el fin de semana largo, ¿no? Claro, pero yo creo que es más importante votar que por ahí tomarse el fin de semana largo. Y lo que puede hacer es cambiar el paquete. ¿No se puede cambiar por decreto eso? ¿No se podría cambiar si alguien toma esa decisión? La Cámara tiene que notificar al Congreso. Es uno de los feriados que está fijado por ley. Bueno, tenía entendido que se podía cambiar por decreto. La Cámara debería notificar al Congreso para que modifique la ley. ¿Y para usted no hay que hacerlo? Si lo decide, yo creo que la gente va a ir a votar igual. Eso de pretender acorralar a la gente con que no viaje, con que esto, con que lo que no. La gente va a ir a votar. Yo estoy seguro que va a ir a votar. El que por ahí tenía un paquete de cuatro días lo cambiará para el feriado de diciembre, que también hay un feriado largo. Y ese además tiene previaje. El de diciembre tiene previaje. Así que la gente va a poder usar el previaje. ¿Lo piensa hacer ley en el previaje, no? Yo lo quiero hacer ley. Digamos, hay otros que lo quieren eliminar. Siete millones y medio de argentinos lo usaron en el previaje. Es fabuloso. Ha permitido desarrollar 548.000 empleos en la industria turística, hotelera y gastronómica. Y le voy a contar otra cosa que también me preocupa en esto de la eliminación de subsidios. Diecisiete millones y medio de argentinos ya usaron la devolución del IVA. Si no se hace ley, también se lo van a eliminar. Le quería hablar de esa cuenta. La cuenta de los últimos 45 días de campaña, que uno escucha a un montón de economistas decir, en total se gastaron millones y millones, 8.000 millones de pesos, ¿no? En estos 45 días, entre el IVA, el impuesto a las ganancias, etcétera. No. Las medidas fueron todas medidas que esperaron el acuerdo con el fondo. Nosotros teníamos el acuerdo previsto para abril. Hubo economistas de la Argentina que fueron al Fondo Monetario Internacional a pedir que nos bajen la palanca. En el mes de junio no hubo desembolso. Y pagamos con derechos de giro y yuanes. En el mes de julio no hubo desembolso. Y pagamos con un acuerdo con Qatar, un acuerdo con el Banco de Desarrollo Latinoamericano. Y derechos de giro, perdón, y yuanes continentales del Banco Popular Chino. Y en el mes de agosto, finalmente el fondo accedió, imponiendo una devaluación del 20% a cerrar los desembolsos. En ese momento apareció, entonces, junto con el programa de desembolsos y con la devaluación, el paquete de medidas de compensación, que de alguna manera era para el mes de mayo. Pero bueno, vio que... Pero justo cayeron en los últimos días de la campaña electoral. Pero yo no tengo la culpa de que, digamos, hubo gente que fue a pedirle al fondo que no nos diera nada y nos demoraran cuatro meses el acuerdo. ¿Esa es la explicación? El fondo demoró cuatro meses el acuerdo. Pero la explicación de que se dieron muy pegadito al voto, ¿tiene que ver con esto? No, 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 discúlpeme, me parece que no está entendiendo. No se podían tomar las medidas sin el acuerdo con el fondo. Y el acuerdo con el fondo, que era para abril, se cerró en agosto. Una vez que se tomaron las decisiones, vinieron las medidas compensatorias. Ahora, le pregunto, teniendo las pocas reservas que tenemos, ¿no es muy riesgoso? ¿No fueron muy riesgosas estas medidas todas juntas? No, primero porque las medidas estas son fiscales, se hacen en pesos. Las reservas lo que hacen es sostener, digamos, los dólares. O sea, son como canastas distintas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar porque al contrario... Sí, pero la deuda en pesos, mire, en el 2019 Argentina tuvo default de la deuda en pesos. Hacia agosto del 2019. Le pusieron un nombre coqueto, se llamaba reperfilamiento, pero es default. Sí. Y es más o menos como que usted pida su quiebra por un pagaré de su marido, estando casados. La verdad es que la deuda en pesos, que este año decían que era la gran barrera que el gobierno no iba a poder superar, no solo la superamos, en la última licitación la oferta de financiamiento fue una vez y media por encima de lo que pedíamos de financiamiento. Pedíamos 590.000 millones de pesos y el mercado puso 1.200.000 millones de pesos. ¿Cómo hacemos con estos dólares que están acá? Los dólares, el dólar a 980, el blue. Sí, a mí los que más me interesa mirar todo el tiempo son... ¿El MEP? Sí, el MEP. Que además, fíjese qué curioso, el MEP y el CCL pagan impuestos. Son financieros, son dólares financieros formales y el blue no. Y sin embargo, el que paga impuestos está más barato que el que en teoría no paga impuestos, con lo cual debiera de ser más barato. Históricamente, el arbitraje fue 4% por debajo de los financieros. Hay ahí toda una cuestión vinculada a algún grupo de actores que movía el mercado del blue. De hecho, hay algunos detenidos, ¿no? Yo estuve hablando muchísimo de lo que pasa con el croata, ¿no? Hay allanamientos y... Sí, pero hay más, ¿eh? Hay más. Hay gente que vive de la desgracia y del miedo de la gente, ¿eh? Hay. En la Argentina hay gente que vive del miedo y la desgracia de la gente. Sí, sí. Y el Estado tiene la obligación de ponerles límites y de marcar, digamos, de alguna manera cuando sobrepasan límites. ¿Vio que este es un país en el que por penal cambiario y por evasión tributaria casi no hay presos? Exacto. Y sin embargo, tenemos 40% de la economía informal y tenemos todos los días salida por cable de dólares. Vamos a reformar la penal cambiaria. Ministro, a los argentinos que quieren crecer, que quieren exportar, que quieren tener más libertad para exportar, menos regulaciones... ¿Para exportar? Por ejemplo, para producir y para exportar, digamos, ¿no? Bueno... Y que ven cómo está la situación ahora, la situación de la Argentina tan compleja. Sí. En exportaciones nosotros crecimos en todos los sectores este año. El problema es que tuvimos la peor sequía de la historia, 21.000 millones de dólares. Mire, la invito a que, digamos, yo sé que vienen muchos economistas y periodistas económicos, la invito a que compare cuánto ingresó por agro en el 2022 y cuánto ingresó por agro en el complejo soja en el 2023. 21.000 millones de dólares menos a esta fecha. O sea, no solamente tuvimos los 12.000 millones de dólares de vencimiento del fondo por una mala negociación, además de un ministro de nuestro gobierno, no solamente de Macri... Está hablando de Guzmán. ...sino que además tuvimos una sequía, la peor de la historia, que nos dejó sin el grueso de nuestras exportaciones. A pesar de eso, subimos valor de exportación PyME y subimos volumen de exportación PyME. Por primera vez tenemos saldo positivo ya en la balanza energética, lo cual para nosotros es muy importante, porque Argentina, con la finalización del gasoducto, no solamente deja de importar, sino que empieza a exportar energía. El año que viene Argentina va a crecer 40.000 millones de dólares en sus exportaciones. Y además, un dato que es que junto con la sanción del presupuesto, yo voy a pedir que se sancione por ley el no pago de impuestos internos, nacionales y provinciales también, de aquellas empresas que aumentan sus exportaciones. Por todo el incremental exportador, no pago de impuestos internos. ¿Por qué? Porque la salida de Argentina es creciendo y exportando, no ajustando. No me quiero olvidar, porque sé que tengo muchas preguntas y poco tiempo, pero no me quiero olvidar de la inseguridad y sobre todo de la posibilidad de que haya un cambio en relación a la inseguridad. Digo, todo el mundo está muy preocupado. Yo lo vivo como un tema personal, personal en el sentido de una política que pienso enfrentar personalmente, como hice cuando fui intendente. ¿Cómo? ¿En este caso cómo? En este caso, en el país, con tres acciones muy concretas. La primera vinculada a la prevención. En las 125 ciudades de más de 50.000 habitantes, vamos a desarrollar con 40.000 millones de inversión el mismo sistema de monitoreo y prevención que me permitió bajar 80% del delito en Tigre. ¿Eso se puede comprar? ¿Hay suficiente dinero para hacerlo? Sí, sí. De hecho, ya firmamos con casi 19 ciudades el otro día en los primeros acuerdos. Y mi idea es extenderlo a todo el país. Hicimos General Roca, hicimos Neuquén Capital, ya hicimos varios municipios. O sea que hace pie en el monitoreo. Para usted con el monitoreo va a cambiar. La prevención te permite bajar, yo bajé 80% el robo automotor, que es el delito que más se denuncia, porque por una cuestión patrimonial o para cobrar el seguro o por la responsabilidad civil, todo el mundo la denuncia. 47% en promedio bajé el delito con el programa de prevención. En segundo lugar, ya plantee claramente que en Rosario, además, inclusive señalé el edificio de Central Córdoba, que es un edificio muy grande que hoy es de transporte, vamos a poner en marcha una agencia que va a unificar los cuatro grupos grupos de federal, gendarmería, prefectura y policía aeronáutica en un único grupo que va a ser todo lo que es inteligencia criminal y combate contra el delito de tres delitos, narcotráfico, corrupción y trata de personas, porque son los delitos transnacionales. Y ya firmamos un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para hacer además intercambio de información con las agencias. Y en tercer lugar, digamos que para mí es muy importante, el monitoreo de la acción de la justicia, porque de nada sirve que la policía detenga si después la justicia libera. La sensación más dolorosa de impunidad es cuando la víctima de violación se encuentra en la panadería del barrio con el violador. Y eso centralmente tiene que ver con que muchas veces, o porque hay fiscales que no actúan, o hay jueces que no actúan, o hay desidia de la justicia, se produce una sensación de impunidad que termina generando además en muchos casos, por ejemplo, de violencia de género, digamos que el primer delito sea la violencia y el segundo sea la muerte, que en narcotráfico se den los reiterados y además que se terminen utilizando menores. Me parece que... Y en ese tema yo lo voy a plantear como un tema personal. Yo quiero que no sea solamente responsabilidad del Ministro de Seguridad o de los Ministros Provinciales. El tema de la lucha contra la inseguridad quiero que sea responsabilidad mía como Presidente. Dos cosas, le quiero decir que cuando usted se vaya, o sea, ahora que creo que tiene que irse, nosotros vamos a tener que contar y mostrar que sigue habiendo colas en todo el país, en la Argentina, para cargar nafta y muchas actividades se han dejado de hacer el fin de semana, ¿no? Sí. Algunas lamentamos mucho porque tienen que ver con los estudios médicos. Y en segundo lugar, espero que si llega a ser Presidente, siga escuchando a todos, podamos hacerle entrevistas. Pero al contrario, dicen que es el canal de Macri, sin embargo acá estoy, vengo con gusto, no, por favor. Yo la verdad es que tengo, he tenido siempre, siempre, la mejor predisposición para atender a los medios y creo que de alguna manera es parte del ida y vuelta que tiene que tener un gobernante, así que... A los medios y también a todos, a escuchar a la oposición, poder conversar, siempre poder conversar, eso es lo que esperamos. Quédese tranquila que va a ser un gobierno de unidad nacional el mío. Ministro, gracias. No, por favor, gracias a usted. Muchas gracias por todo este rato.